Mediante decreto 430 emitido por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, se ordena el cierre de pasos terrestres y pluviales autorizados de frontera. A partir de las 6 de la tarde del día jueves, mañana, hasta el día 11, a las 4 de la tarde. La medida pretende garantizar las elecciones al Congreso de la República de Colombia, sin embargo genera reacciones del sector comercial, debido a las ingentes pérdidas que significa cerrar una frontera por tanto tiempo. Yo creo que del intercambio que se da en el comercio internacional pueden llegar a unos 3 millones de dólares diarios y no contemplando en relación el comercio doméstico. La circulación por los pasos fronterizos se restringe tanto para vehículos como peatones, afectando el normal intercambio, movilidad y modos vivendi de los pueblos de frontera. Y el tema de comercialización, transporte y turismo que lo venimos desarrollando día a día se ve muy seriamente afectado. Colombia vivirá un nuevo proceso electoral el próximo domingo con sus fronteras cerradas por 70 horas. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.